¡Suscríbete al canal! ¡Llega el gran derbi de la ciudad! ¿Será el primero? ¿Será el último? ¿Será el penúltimo? ¿Qué ocurrirá? Pues la solución en los próximos meses, por aquello de la unificación o de la desaparición del Club de Fútbol Gandía. Pero de momento ya tenemos el primer derbi oficial, el primer derbi oficial de toda la historia, ¿no? Sí, y el último del año 2013, que está bien, queda bastante bien. Será mañana sábado a las 4 y media en el Guillermo Laue, Club de Fútbol Playas de Gandía, que juega como local. Club de Fútbol Gandía, Santi. Vamos a ver qué es lo que ocurre sobre el terreno de juego, pero también las miradas puestas en las gradas. ¿Aprovecharán la jornada para ultimar detalles de las últimas reuniones? ¿Estarán los tres clubes en la grada? ¿Habrá cambio o intercambio de pareceres sobre lo ocurrido en la última reunión? ¿Sobre dónde van luego todos a cenar juntos porque celebran la asamblea el mismo día? En fin, son incógnitas que resolveremos la próxima semana. Así es. Y si gana el Club de Fútbol Gandía, ¿habrá alguna prima en el vestuario al final del partido? Bueno, pues todas estas cuestiones mañana las despejaremos. A las 4 y media, el Club de Fútbol Gandía que juega contra el Playas de Gandía, como apuntábamos, en un encuentro donde Chesa deberá de ver el partido desde la grada porque debe de cumplir su tercer partido por sanción. Le quedaban dos más. Y encima está enfermito, que tiene un constipado de no te menés. ¿Bajará Escolano al vestuario? ¿Bajará Hidalgo al vestuario del Playas de Gandía? ¿Y a el alcalde de la C, Arturo Toro, a ver el derbi de su ciudad? Esa sí que es buena. Y a Papá Noel, esas son algunas de las grandes incógnitas. El resultado, te diría yo que es lo de menos, pero no es lo de menos. Porque el Playas de Gandía quiere enlazar con los de arriba y el Gandía necesita una victoria para romper esa racha tan negativa de resultados. Así lleva seis derrotas consecutivas. El Club de Fútbol Playas de Gandía, en cambio, llega al derbi en su mejor momento en lo que va de competición porque ha encadenado tres victorias consecutivas, lo que ha permitido recortar un poquito distancias con los puestos de promoción, que ese es el objetivo marcado desde el inicio de la temporada. Bueno, y aún así están a 13, pero bueno, todo es ir sumando y acabar el año de la mejor forma posible. Ese es el escenario en el que nos encontramos antes del derbi. Estás más salado hoy que nunca. Ha visto hoy es viernes, se nota un poquito, nos hemos arreglado. Bueno, hoy hemos hablado con Alex Bertó, es el jugador del Playas de Gandía, el autor de la última victoria. Nos decía esto sobre el partido. Es un equipo joven, luchan todos los balones, no dan balón por perdido y creo que la clave está en la tranquilidad de nuestro equipo. Sabemos que tenemos equipo, que si tocamos el balón somos un equipo peligroso y la clave será tener tranquilidad y calma a la hora de atacar y estar muy concentrados a la hora de defender. Bueno, pues como se suele decir, Santi, que gana el mejor, ¿no? Atacar y defender, atacar y defender, esa es la cuestión. Que gana el mejor. Bueno, y el Tabernes que va a cerrar el año mañana en el Municipal de La Vedina a las 5 y cuarto de la tarde con la visita del Javier, que ha sido el equipo que le ha ganado esta semana al Club de Fútbol Gandía 2 a 1. Sí, se ha descolgado un poquito, pero sigue estando ahí muy bien colocado. Está a 9 puntos, es quinto el equipo de Miñana, tiene 26, mientras que el Beniganing, que es tercero, tiene 33. Si el conjunto de la Valle es capaz de sumar los 3 puntos y dado que hay una igualdad enorme entre los, no sé, 10 primeros clasificados de la liga, puede pasar cualquier resultado, pues podría dar un empujoncito más a la clasificación. ¿Quieres saber qué es lo que ha dicho Diego Miñana del Javier? Estoy que no vivo en mí. Además de sus playas, decía esto del equipo. Bueno, Xavi, para mí, es un equipo que la categoría no está a mitad de la tabla, pero para mí es un de los equipos que más esfuerzo ha hecho, yo creo que va a estar ahí dalt, seguro. Es un equipo que ha sido un tanto irregular, pero ahora parece ser que va a encontrar los resultados y, bueno, evidentemente va a ser un partido complicado. Bueno, y lo he dicho, esto en cuanto al fútbol también estaremos pendientes de ese portuario en primera regional, que sigue líder y que juega mañana contra el Atleti y la Valle a las 5 y cuarto en el Foro y Opis, como nos decía hoy a la Serpa Corquín. Es muy bonita la pugna que nos están ofreciendo en las primeras posiciones dos equipos de la comarca, el Xeraco de Vicente Sánchez y el Portuarios de Paco Corquín, que, por cierto, estos días ha pasado también por los micrófonos de Radio Gandía y nos hacía un poquito una explicación muy clara de que, en cuanto a presión, tienen muy poquita por parte de la Junta Directiva. Hoy no hay más presión, te veo bien vestido de negro hoy. Sí, sí, estoy... Te veo ya navideño, ambiente navideño. Pues debería de ir de rojo, chato. Eso el lunes, el lunes, que sea el último programa. Bueno, vamos a hablar del trofeo de Raspay de la Mancomunitad de Municipis de la Saforo. Hemos estado en la presentación y un torneo que ha arrancado hoy mismo, porque ahora mismo debe estar en juego ya el primer encuentro. Sí, no ha habido ninguna incidencia. Punche y Canary frente a Escoto y Coeter, según deben de estar ahora dándole al tema en el trinque de Piles, en la primera jornada, en los profesionales. Belreguarte y Xeraco son los otros escenarios. El jueves 2 de enero juegan Riccardi Moro frente a Marraji y Alberto. Y en Xeraco el domingo, esto en Belreguar, y en Xeraco el domingo 5, antes de los Reyes, se juega el tercer y cuarto puesto. Eso sí, lo han puesto a las once y media para que dé tiempo a sus majestades a colocar lo que tengan que colocar en el balcón o donde sea. También tenemos trofeo de juveniles. De juveniles, sí, eso es también lo que se caracteriza este torneo de la Mancomunitad. Sí, que yo te lo explico rápidamente. Segundo día de Navidad, Mario y Brisca frente a Jordi y Choto en Belreguarte, a las seis y media. En Xeraco el domingo 29 juegan Raúl y Enrico frente a Domingo y Sagasta, a las once y media. Y en Piles el viernes día 3 se juega el tercer y cuarto puesto, a las seis y media de esta categoría, como digo, de juveniles. ¿Y para cuándo las finales? Todas el mismo día, el martes 7 de enero, después del atracón de turrones y polvorones, la estepeña, trinquete de oliva a partir de las cuatro y media, final juvenil y después final de profesionales. Bueno, ahí estábamos viendo anteriormente a Coeter Segón, que también es el actual campeón del individual del Raspa y que estuvo, por cierto, en la presentación. Vamos a escuchar qué es lo que decía Vicente Malonda, que es el presidente del club de pilota de Oliva en torno al trofeo de Raspa y de la Mancomunitat. Y en realidad son dos trofeos en un. Primero tenemos el trofeo de profesionales que siempre hemos hecho. Participan cuatro parelles, lo más importante que hay hoy en día en el mundo del Raspa. Hay dos parelles de la Safor y después dos parelles en un ámbito de otra comarca, de la Ribera y de la Valle del Baile. Bueno, pues estaremos pendientes aquí en Deportes con R de la pilota y del trofeo de Raspa y de la Mancomunitat. A estas horas debe también estar prácticamente a puntito de comenzar ese partido esta noche, el del Basque Gandía en Paterna. Ayer hicimos la previa, así que el lunes lo contaremos, Santi. Con pelos y señales, como hacemos siempre. Cuidadito con la carretera y con las cenas de empresa que las carga el diablo. Así es. Y nuestros reportajes aquí en tl7safor.com, y Deportes T7, Safor, redes sociales, Twitter, Facebook. Estamos en todos los lados. Fantástico. Adiós. Adiós, buen fin de semana. Adiós. Adiós. Adiós.